Abducción cadera, con pelota suiza. Curve el tronco, apoyándolo sobre la pelota suiza, y desplace sobre la misma el peso del cuerpo. Una pierna completamente extendida, con el pie, ligeramente levantado del suelo. Sin desplazar el peso del cuerpo, contraiga los glúteos, y levante la pierna, manteniéndola perfectamente extendida. Permanezca durante una fracción de segundo, con la pierna en suspensión, antes de llevarla de nuevo lentamente, a la posición inicial. Gracias. 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 Gracias.